En un multitudinario evento en el municipio de Tapachula, el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión con militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, a quienes reconoció el apoyo y confianza que le brindaron para coordinar los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. El también conocido Jaguar recibió el respaldo y la suma política de los diferentes actores de la región, así como los que participaron en dicha encuesta, como lo es el caso de la alcaldesa de Tapachula y consejera política, Rosa Irene Urbina Castañeda, además del doctor Pepe Cruz. También estuvo presente Carlos Molina, presidente estatal de Morena, entre otros. Una de las bienvenidas a quien después de un proceso histórico y democrático fue elegido por el pueblo como coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en la Cuarta Transformación en Chiapas. Miles de simpatizantes y seguidores se dieron cita en un conocido centro de convenciones de Tapachula, donde respaldaron el proyecto de Lalo Ramírez y acordaron sumarse en unidad con todos los sectores para blindar la fortaleza de Morena en Chiapas, convocando a todos los sectores y actores políticos a la unidad, dijo el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez. No nos convirtamos en esos trunfalistas de momento, no. Nosotros somos gente decente que queremos ayudar a Chiapas y a todos los despreocupados. Lo necesitamos. No me gusta la arrogancia ni que vayan a sentirse más grandes que los otros. Todos somos iguales y todos debemos estar unidos. Vamos a construir juntos en este presente y en el futuro. Eduardo Ramírez ha sido a la disposición de todas y todos por fortalecer este proyecto, donde reconoció el trabajo conjunto que han realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en el Estado, doctor Rutilus Candón Cadenas, comprometiéndose a trabajar también de la mano con el proyecto de la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, para continuidad en beneficio de los chiapanecos. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.